Desde el principio de esta semana, encargados del vertedero del municipio de San Francisco de Magorís, han estado lidiando con un incendio que se ha producido en este punto donde se vierte varias toneladas de desechos. Aunque el sofocar las llamas es la prioridad, aún no está establecido. ¿Qué o quiénes la originaron? Sí, sí, también es así. A altas temperaturas, la materia orgánica es consumida por bacterias. Estas bacterias exhalan metano, que es un gas altamente inflamable y por altas temperaturas, cualquier roce que produzca una chispa, un deslizamiento o cualquier cruce entre una roca y otra que produzca una chispa, va a provocar un incendio. Hay presencia de metano en el vertedero. Y puede también ser una de las causas. No obstante, por las características que tenemos, que hay en diferentes puntos, y también que guarda una línea constante, indica que fueron manos criminales. El vertedero fue incendiado aparentemente por manos criminales. De acuerdo a la forma de cómo se registraron, hubo presencia de incendios en diferentes lugares al mismo tiempo. También, esto tiene como una cintila, denotando como de alguien que iba caminando, incendiando. Por razones de sequedad, lo que estamos pasando, es fácil incendiar un vertedero. Entonces... Aunque son varios los que consideran, además de las condiciones propias de la temperatura y la falta de lluvia, hay manos detrás de esto. El encargado de la empresa recolectora de basura, Móvil Soluciones, afirma, el incendio fue provocado solo por condiciones climáticas. Bueno, no creo que intencionalmente nadie quiera hacer un daño como ese. Porque las consecuencias son desastrosas. Hay comunidades alrededor que están sufriendo bastante. Y nosotros nos sentimos muy mal con esa situación. Pero, se nos va de la mano algunas cosas. Es un vertedero abierto. También estamos esperando la intervención de Dominicana Limpia, que nos ha prometido en otras ocasiones venir ya en lo que sería en febrero, marzo. Todavía no ha llegado. Que el día que se intervenga el vertedero, la cosa va a ser mucho más manejable, más controlable. Al cuestionar a Rizet sobre la propuesta que se había anunciado, en la que tras la asignación de Móvil Soluciones, se manejarían los desechos de forma innovadora, con un relleno sanitario y que incluso el manejo de basura sería rentable. Realidad que hasta la fecha no se ha llevado a cabo. Este dijo las condiciones para hacerlo no están. Sí, eso todo es parte de un engranaje. Pero hasta que Dominicana Limpia no intervenga el vertedero, no podemos empezar con lo que es un reciclaje correcto. Porque en un vertedero abierto es imposible ese manejo, no es tan fácil. Sí, es nuevo, pero las cosas no son de un día para otro. Toman su tiempo y en basura todo es complicado. Pero la esperanza está y la intención está y la motivación. Prontamente los cambios se verán, pero son cosas que toman su tiempo. Joanny Cortero, NTN, su noticiero regional.